Esta persona es alguien que ha actuado siempre con muy buena fe. Una armonía y que ella venía del otro cuarto a infectar su armonía, la quiere salvar de la salvación y Natalia, ni lenta ni perezosa, le dice, ay Juan, gracias. Pero lamentablemente la jefa no los dejó, pero veamos cómo fue que pasó todo. Con buenos actos, con cariño, con respeto. Esta persona es Juan. ¿Ustedes creen que Juan es una muy buena persona, con buenos actos, que no se mete con nadie? Yo creo que también fue muy forzado lo que dijo Tony y todavía mira a Niurka y Niurka sí. Le dice que están en lo que hablaron, en lo que acordaron de salvar a Juan, pero él dio un giro inesperado y veamos qué fue lo que dijo. Pero yo creo que esta vez yo no voy a aceptar la salvación y se la quiero dar a otra persona que es. Y Natalia pues ya se sentía segura de que pensaba de que ella iba a ser la salvada de esta noche, pero no. La jefa dijo que era una obligación de los líderes elegir a la persona que era salvada y que no era del salvado. Así que Juan es el salvado y Natalia se irá contra Laura Bozzo y Eduardo Rodríguez. Así que ya está la encuesta en nuestro canal. Pueden ir a buscarla en la comunidad y votar por quien creen que será el eliminado de esta noche. Bueno, del día lunes. Le recuerdo que estamos también en Twitch 24-7. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.